Estudiantes universitarios participaron en el taller de innovación y creatividad juvenil desarrollado por el Ministerio de la Juventud. En estos talleres nosotros realizamos distintas dinámicas, dinámicas que van dirigidas a incentivar esa mente creativa de los participantes. A su vez también se crean otro tipo de juegos para que ellos puedan de alguna manera procesar las ideas que en algún momento idearon y llevarlas a cabo con distintos materiales que nosotros les facilitamos. La actividad se realiza con el objetivo de motivar a los jóvenes a emprender diferentes proyectos que aporten al desarrollo de nuestro país. Hoy podemos celebrar en paz. Nos enseñaron muchas cosas, cómo explotar nuestra creatividad, cómo aprender a manejarla, cómo aprender a trabajar en equipo. Y una manera muy buena de aprender y de relacionarnos con muchas personas. Te invitamos a visitar nuestra página web www.minjuve.gov.ni y darnos like en las redes sociales, donde conocerás sobre los programas y proyectos que impulsa nuestro buen gobierno. Vamos a visitar nuestra página web www.minjuve.gov.ni